¡Morado! ¡Morado! Muchas gracias a mis amigos A ver si conocen esta canción que es el ser dijo que está en una canción Es una canción inspirada en el amor que puede sentir una madre como su hija Un amor incondicional Agua, como el agua que rebondas lentamente No me vuelas como un río que inventé Tus ojos y tus ríos a mi extra no fregarán Es tu lluvia que corren tus dedos Apaste de tu amor y de tus besos Hasta el corazón me pide mucho más Mucho más Yo te voy a amar porque deseas Cada momento te voy a amar Tu vida Yo te voy a amar Tú compras mis presas, batallas, ruedas, bajar, tu venta Te voy a amar Hasta el final Yo te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Yo te voy a amar Te voy a amar Tú compras mis presas, batallas, ruedas, tu venta Te voy a amar Yo te voy a ir a la casa 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 Ven, 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 ven Me enamora de tus ojos brillar No me hagan un rey en hacer ninguna neva Le he hecho contigo tu mirada especial Haz esa mirada y no se suspirá Me enamoré, yo no quiero pasar Toda la mañana viento que despertar Me enamora tu mirada que no es y se iluminaba Ahora duelo, no, 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 no Yo me enamoré Me puso aquí, dos niños, me enamoré Yo me enamoré, yo me enamoré De tus ojos brillos, me enamoré Yo me enamoré, aquella vez con una mirada Yo me enamoré, aquella vez con una mirada Yo me enamoré, aquella vez con una mirada Yo me enamoré, aquella vez con una mirada